En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, esa es la serie con la cual hemos decidido empezar este año. Pues justo el primero de enero comenzamos, entonces aquí nuestra nueva serie. Bueno, bienvenidos a este 2024, todavía estamos iniciando este año, este año que estamos creando, año nuevo. El hombre de Dios, aquí hemos ya visto, hay un par de referencias bíblicas en el Nuevo Testamento, que son las únicas las cuales tienen este término, hombre de Dios. Ambas fueron referidas por Pablo a Timoteo, en la primera y en la segunda carta que le escribe a su joven discípulo, hombre de Dios. ¿Qué es su nombre de Dios? Ya lo hemos visto. Bueno, ¿qué sigue el hombre de Dios o a quién sigue? Y vemos claramente, sigue obviamente al Señor, sigue a, bueno, sigue a Dios. Lleva la atención a algo que dice Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que seguir la paz, eso es lo que sigue el hombre de Dios. Después vamos a ver que esto lo encontramos literalmente en Timoteo. Es lo que estamos iniciando con otras referencias bíblicas distintas a cualquiera de las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo. Pero mire lo que aquí me dice. El hombre de Dios, en otras palabras, sigue la paz. Debe seguir la paz. Pero mire lo que dice, con todos, para huir, por cierto, huir. Recordemos algo, más tú, hombre de Dios, huye, le dice Pablo a Timoteo, huye. ¿Huye huir de qué? Huir pues del envanecimiento, o sea, de la prepotencia, de la soberbia, de la altivez. Huir de la envidia, bueno, tantas cosas las cuales se debe huir, huir de los pleitos, entre otros puntos. Pero si yo huyo de ello, pues yo debo seguir algo. Huir, pues, ¿para qué? Para seguir la paz. Por cierto, mañana lo estaremos viendo un poco más de cerca este punto. Romanos 12, 14 me dice, de ahí en adelante, algo muy, muy importante. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Por cierto, dice, no altivos. O sea, cuidado con el envanecimiento. Recordemos que el hombre de Dios huye del envanecimiento. Eso comenzamos a verlo ya aquí, pues, en lo que vemos en uno de los pasajes de bandera. De primera de Timoteo, más tu hombre de Dios huye, ¿no? Es lo que me dice. No altivos. Versículo 17, de aquí, de Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Finalicemos esto con el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Detengámonos aquí un poco, porque este Romanos 12, pues, es demasiado sustancioso. Aquí me expresa lo siguiente. Me expresa acerca de lo que es estar en paz. Claro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro, estar en paz con Dios, pero en cuanto dependa de mí. ¿Qué quiere decir? ¿De mí qué depende? Alguien dice, no, pero es que yo quiero estar en paz con otros, pero los otros no quieren estar conmigo, entonces con eso ya me lavo las manos. No. Pero lo que aquí me dice, en cuanto dependa de mí. ¿Y tú qué quiere decir esto? ¿Dependa de mí? Lo que vivimos anteriormente. ¿Qué es lo que depende de mí? De cómo yo voy a actuar frente, por ejemplo, a la maldición. Frente a aquellos que me persiguen. ¿Saben de qué depende de mí? Versículo 14, reitero. Bendecir a los que os persiguen. Ah. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, bendiciendo incluso a aquellos que me persiguen. Eso depende de mí. Bendiciendo incluso a aquellos que me maldicen. Dice, bendigáis y no maldigáis. O sea, de mí, ¿qué depende? De cómo yo voy a responder, cómo yo voy a reaccionar frente a la maldición. ¿Qué es lo que me dicen? Pues, con bendición. Eso depende de mí. Y quiero decirles aquí algo. Cuando yo bendigo, entonces estoy allí buscando la paz con todos los hombres. Si desean volver a responderme con maldición, bueno, eso ya no depende de mí. Entonces, yo no puedo simplemente laverme las manos y decir, no. Es que yo estoy en paz con todo el mundo. Pero yo que tengo la culpa que ellos me persigan. Que ellos simplemente me maldigan. Ah, yo no tengo la culpa. No. Yo simplemente aquí me quedo callado. No pasa nada. El problema es de ellos. No. Responder con bendición. Pero eso me dice aquí. No seas vencido de lo malo. Si no vence con el bien el malo. No seas vencido de lo malo. O sea, el hombre de Dios, cuando actúa o cuando reacciona, respondiendo a la maldad. Con maldad estoy yo siendo vencido. Ya perdí. Ya perdí. He sido derrotado. El hombre de Dios ha perdido allí. Pero si el hombre de Dios quiere salir vencedor, entonces responde. Reacciona con el bien ante el mal. En otras palabras, bendice a aquel que lo maldice. Primera de Testalonicense 5.15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Seguir siempre lo bueno. Estamos viendo. Recordemos. ¿Qué sigue o a quién sigue? Vimos ayer. El hombre de Dios. Pues sigue al Señor. ¿Y aquí qué me dice? Pues sigue siempre lo bueno. Porque Dios es bueno, por cierto. Para con todos. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz. Porque Dios es Dios de paz. ¿Qué significa todo esto? Ah, Dios de paz. Y estamos hablando de hombre de Dios. Por lo tanto, el hombre de Dios es un hombre de paz. O sea, que en cuanto dependa de él, está en paz con todos los hombres. En otras palabras, bendice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo esto espiritual, mi cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo voy a ser guardado irreprensible? Siempre, siempre, siguiendo lo bueno. Procurando estar en paz. Pero por supuesto con Dios. Pero igualmente, en cuanto dependa de mí, con absolutamente todos. Y voy a ser guardado irreprensiblemente bendiciendo. Respondiendo con bendición ante la maldición. Según de Corintios 13, 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionados, consolados. Sed de un mismo sentir. Y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nuevamente. Ustedes sean así. Claro. Tened gozo. Le dice él a los corintios. Consuélense. Sean de un mismo sentir. ¿Y qué es lo que dice? Vivan en paz. ¿Vivan en paz qué es? Miren que hay personas que no entienden muy bien esta parte. O sea, vivir en paz. ¿Vivir en paz qué es? Ah, la paz. La paz aquí. No, es que yo vivo en paz. Yo vivo tranquilo. Si yo no me meto con nadie, por favor, que nadie me meta conmigo porque yo con nadie me meto. No, eso no es vivir en paz. Eso es una frase que siempre, que todo el mundo tiene, por cierto. Y hoy en día vemos que no. Todo el mundo dice, yo estoy en paz con otro. Y otros dicen, yo estoy en paz con el de acá. Entonces, hay una paz completa en esta tierra. Entonces, ¿por qué es que no nos soportamos? ¿Por qué la gente sale a la calle y es agresiva? Bueno, obviamente seamos otros extremos. ¿Por qué? Entonces, pues, si hay tanta paz, si yo estoy en paz con todo el mundo, entonces, ¿por qué hay tanto irrespeto? Porque hay guerras. Pero, ¿qué es lo que me dice? Vivir en paz. O sea, en cuanto a procurar, en cuanto concierne, en cuanto a mí, procurar es paz. Yo tengo que procurar estar en paz con todos. Eso es vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Porque, ¿qué me lleva a bendecir a otros? El amor. El amor. A responder. Con el bien, el mal. Primero Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, comentó a las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Entonces, un hombre de Dios es un hombre que sigue la paz. Vamos a Timoteo. Ah, ustedes creían que aquí no estaba. Claro que sí. Segundo Timoteo 1, 2. Cuando él, cuando Pablo escribió esta carta, dice, ¿a quién se le escribió? Dice, a Timoteo. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está diciendo? Dice, a su amado hijo, a su discípulo. Al hombre de Dios. Porque aquí le dice, le dice claramente, hombre de Dios. Habla de él como hombre de Dios. Ratificando y, por supuesto, dándole más fuerza aún a lo que dice primero Timoteo. Más tú, oh hombre de Dios. ¿Y qué le dice? Misericordia y paz de parte de Dios. Misericordia y paz. Seguid la paz, me dice así. Sin la cual nadie verá a Dios. Un hombre de Dios está en paz con todos los hombres, claro, en cuanto dependa de vosotros. Vamos a orar. Ahora, Señor, aquí, yo entiendo que sí, yo siempre quiero estar en paz contigo, pero también en paz con todos los hombres en cuanto dependa de mí. ¿Y qué es lo que depende de mí? ¿Si yo bendigo a otros o no? ¿El cómo reacciono frente a la persecución, frente incluso a la maldición? A las palabras que se profilen contra mí y a las acciones que se planean contra mí. ¿Cómo respondo frente a ellas, Dios? Pues aquí tu palabra me dice bendecir y no, y no, y no maldigáis. Dios, a vencer lo malo con lo bueno. Porque si Dios, si Dios, si yo respondo con maldición la maldición, ahí he sido derrotado. Allí he sido vencido. Y yo quiero, Dios, yo quiero, yo quiero triunfar. Y triunfa el que bendice. Triunfa el que sigue lo bueno, porque tú eres bueno. Señor, en cuanto a mí, Señor, este año quiero estar en paz con todos los hombres, con todas las personas. Que este año sea un año de bendición, donde yo bendiga a otros. Ahora, Señor, que Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno de tus siervos. Tus siervas igualmente en este día. Dales el triunfo. El triunfo, Señor, que solamente da la bendición a otros. Que el Dios de paz y de amor recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este día y a lo largo de toda esta semana, por cierto, aquí en Teotrapi Meditación. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa de manera constante. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El puerto de noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Volviendo aquí a Colombia, al norte de Colombia, la bellísima guajira colombiana, Guayú Estel. Corriente en la Jardín, bajo Cauca colombiano, departamento de Antioquia, Platino Estel. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale allí un me gusta, ahí en su dispositivo, antes de continuar con su día. Que tengan un feliz día. Nos encontramos el lunes a las 5 a.m. hora, Colombia. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.